HCH felicita a todos los cumpleaños de este día de parte de toda su familia y amigos queremos felicitar a Ana Ruth Sandoval por estar cumpliendo un año más de vida decíamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre y que en este día tan especial la paz de lo mejor hoy está de fiesta el señor Jaime Duarte decíamos que la paz de lo mejor en este día tan especial les saluda toda su familia y amigos hasta las minas lloro muchas felicidades para el príncipe de la casa que hoy está cumpliendo su primer añito de vida Emanuel Funes les saludan sus padres hermanos tíos y toda su familia hasta Santa Ana hoy está tirando la casa por la ventana Gladys Ullapa Castro decíamos que en este día tan especial la paz de lo mejor y que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre feliz cumpleaños un día como hoy nació esta hermosa señora doña gomercinda vaca quien está arribando un año más de vida les saludan sus hijos nietos y toda su familia quienes desean que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre les saludamos hasta Nacaome Valle hasta Guayapio Lancho queremos felicitar a Yulibet Bejarano por estar cumpliendo un año más de vida deseamos que dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que en este día tan especial la paz de lo mejor hoy se encuentra de manteles largos dilcia romero le saludan sus hijos sobrinos y toda su familia quienes desean que en este día tan especial la paz de lo mejor hoy HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día a todos los cumpleañeros de este día